El ingreso de la onda tropical número 32 al territorio nacional podría ocasionar lluvias en el país según el pronóstico emitido por el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA. La posttropical Nicolás que se está degradando, la onda tropical número 31, la onda tropical número 32 acompañada de un sistema de baja presión al sureste de Panamá y Colombia. Tenemos otra onda tropical del Atlántico Oceanantías Menores y las posibilidades de este sistema de baja presión que se pueda convertir próximamente en una depresión tropical con circulación hacia el Atlántico Noreste. Mientras tanto, para el día sábado, mantenemos siempre la circulación de la onda tropical 31 sobre el oeste del Pacífico de México, la onda tropical número 32 que se viene acercando al Caribe Nicaragüense, como también el sistema de baja presión al sureste de Centroamérica. Al mismo tiempo, tenemos la onda tropical que se acerca del Atlántico Oceanantías Menores y una baja presión con posibilidades ciclónicas de más de un 80%. Para el día domingo, mantenemos siempre el desplazamiento de la onda tropical número 31 más hacia el Pacífico Oeste. La onda tropical número 32 estará ingresando del día sábado a amanecer domingo al territorio nacional, generando condiciones de lluvia, como también el sistema de baja presión sigue manteniéndose estacionario sobre la zona de Panamá y la zona de Colombia. La onda tropical que está localizada en el Atlántico se encuentra ya en el Caribe Central, desplazándose hacia el Caribe de Centroamérica y el sistema de baja presión sigue avanzando con una probabilidad de un 80% con dirección al noreste de las Antillas Menores. Las velocidades de los vientos por medio estarán entre 45 a 50 kilómetros por hora. Todo para las temperaturas mínimas al amanecer. León, Chinendeja 23-25, Managua, Masaya, Granada 23-25, Carrazo Ríos 22-25, Madrid, Nueva Segovia 20. Esteligen Otega 19-20, Huaco, Chotales, Río San Juan 22-25, Río Blanco, Nea Guinea 23-25, Triángulo Minero 23-24, Caribe 25-28 grados Celsius. Mientras tanto las temperaturas máximas esperadas en este día, León, Chinendeja 29-31, Managua, Masaya 28-29, Carrazo Ríos 27-29, Madrid, Nueva Cebolla 27, Esteligen Otega, Matagalpa 25-26, Huaco, Chotales, Río San Juan 28-30, Río Blanco, Nueva Guinea 26-28, Triángulo Minero 28-29 y Caribe de 27-28 grados Celsius. Los vientos esperados con velocidades máximas para este día, 54 kilómetros, o desde Ocotales hacia Matagalpa y Huaco, incluyendo Huigalpa, algunas en la zona de Nueva Guinea, como también de Managua hacia Hinotepec, incluyendo Rivas con algunas velocidades de viento promedio de 54 kilómetros por hora. Para el resto del territorio, como en la zona de Chinandega, en la zona de Ayapal, Siuna, Rosita y Bonanza, pues mantendrán algunas velocidades menores de 45 kilómetros por hora. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.